Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, varios municipios del Cesar están en riesgo por temporada de lluvia. Segundo, CONFA Cesar abrió postulaciones para el subsidio de desempleo. Tercero, corregimientos del sur de Bayupal sin agua potable. Nuestro primer comentario del día. Varios municipios del Cesar están en riesgo por temporada de lluvia. La temporada de lluvia pone a las autoridades locales y nacionales a revisar qué acciones de prevención y atención se tienen en cuenta para evitar estragos en las poblaciones rurales. La mirada del IDEAM y otras entidades están en varios municipios del departamento del Cesar. Por el peligro de deslizamientos, hay seguimiento en La Paz sobre la seranía del Perijá y en Pueblo Bello por estar ubicada en la Sierra Nevada. En alerta roja en Chimichagua y Chiriguaná por posibles inundaciones, debido a que puede subir el nivel de la siena de la de Zapatosa. Y un vendaval generó afectaciones en el corregimiento a Tanquera y la vereda San Miguel, en jurisdicción de Tamalameque. Nuestro segundo comentario del día. Con Fasesar había postulaciones para el subsidio de desempleo. A partir del viernes 19 de agosto del 2022, la Caja de Compensaciones Familiar del Cesar da apertura a las nuevas postulaciones para acceder al subsidio de desempleo, a través del cual se busca proteger a los trabajadores que actualmente se encuentren cesantes y hayan realizado aportes a la Caja de Compensación en los últimos tres años. La postulación se realizará de manera virtual a través de la plataforma y podrán aplicar todos los trabajadores del sector público, privado, dependientes o independientes que hayan realizado aportes a con Fasesar, por lo menos por un año continuo o descontinuo, en los últimos tres años si se es dependiente, o por lo menos dos años continuos o descontinuos en los últimos tres años si se es independiente. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Corregimiento del Sur de Vallupar sin agua potable Los habitantes del corregimiento de Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral en Vallupar y El Vallito en El Paso siguen sin beneficiarse del servicio del agua potable, a pesar de que hace cinco años se terminó la construcción del acueducto regional del Sur. Son 11 mil millones invertidos en este proyecto y que a la vista no tiene un rumbo. Se requiere una empresa que se encargue de la operación del mismo, pero está sin funcionamiento, abandonado y enmontado. Y aparecen las preguntas sobre si se hará realidad la puesta en marcha de este proyecto, porque ha habido mucha incertidumbre entre los habitantes de estos corregimientos del Sur de Vallupar debido al tiempo que ha transcurrido. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.